Nuevamente la Comisión Federal de Electricidad es ojo de crítica pero ahora no por la tarifa sino por la atención de mala gana en la oficina al momento de efectuar un pago por el servicio así lo denunció don Aristeo Chanmai, usuario de la localidad de Puerto Arturo Vengo por sacar mi recibo, pero no me lo quisieron dar porque según dice la muchacha que pues no se ven las letras entonces pues como le dije a ella, supuestamente que ella me lo dio y le dije pues que deben estar mis recibos originales y me comenzó y no me lo quiso dar Usted siempre ha pagado allá y le han dado un comprobante nomás Son de estas, pero ahorita no me lo quiso aceptar, que porque no se ven las letras, que porque no se ven el número y es lo que le dije, supuestamente que debe de estar mi recibo original no, y este que el otro, no se puede, así de fácil me lo dijo, entonces no se van Indicó que la persona encargada de reclutar los recibos de la comisión siempre pide su pasaje para efectuar los pagos y en ocasiones no emite algún aviso a los usuarios en tanto que al ser devueltos ante la oficina local, las familias se ven obligadas a viajar hasta esta ciudad porque el muchacho, el que donde le llegan los recibos, quiere que le paguemos sus gastos entonces como le digo a ella, pues a poco la comisión no le paga a aquel para que él haga ese trabajo y él dice que no, entonces pues, lo veo injusto y entonces como le diga, aquí realmente somos tontos como se dice, le digo pero aquí realmente, aquí es donde se da cuenta la ciudadanía de que sí existe corrupción le digo, ¿por qué me dices esto? ¿a quién me lo dieron? Expuso que acudirá ante la Profeco y Derechos Humanos por el irracional trato que recibió pues si bien tan solo en el transporte público se erogó una fuerte cantidad de empasaje para regresar es otro recurso adicional que estará sufragando para Canal 10 informó Juan Ojeda